Los grandes protagonistas de la música latina se han dado cita en Madrid. En la Plaza de Toros de las Ventas, Becky G capitaneaba un concierto que reunía a algunos de los nominados en la próxima edición de los Latin Grammy. Es el caso de la cantante de ascendencia mexicana, quien aspira a llevarse el galardón en cinco categorías distintas. Mira, ya me siento muy ganadora, entonces lo que va a pasar va a pasar, pero obviamente voy a dar gracias a Dios, a mi familia, a mis fans y especialmente a las artistas que formaron parte de esas colaboraciones. Obviamente hacer para mis muchachas junto a Cristina Aguilera, o sea, obvio. Soy súper fan de ella, junto a Nati Peluso, a Nicki Nicole y también obviamente a mi querida Karol G con Mami. Entonces a ellas también. Tus raíces latinas, Becky, para ti, además de dar forma a tu estilo musical, he leído en alguna entrevista que lo sientes como una responsabilidad, ¿no? De representar a la mujer latina en el mundo. Totalmente. Creo que obviamente mi experiencia es un poco distinto, ¿no? Es un poco diferente que muchos de mis colegas que existen en este mundo de la música latina. Pero nosotras, pues, cada una de nosotras representamos algo más grande, ¿no? Nuestras banderas, yo represento dos banderas al mismo tiempo, ¿no? Yo nací en los Estados Unidos, también mis papás, pero con raíces mexicanas y muy orgullosa de ser mexicana. Entonces, para mí es un orgullo poder llevar la historia de mi apellido al mundo y demostrar que, pues, sí vale la pena lo que es. En inglés decimos, you know, the American dream. ¿Te está gustando Madrid? Obvio, obvio. Siempre me siento muy en casa aquí. Oye, ¿y dar un concierto en un sitio tan emblemático como esta Plaza de Toros de las Ventas? Estaba de loca anoche en los ensayos. Me sentí... Es un honor. O sea, obviamente, los Latin Grammys llegando aquí a España, específicamente aquí en Madrid, es algo muy importante, muy grande. Sé que muchos de mis colegas de aquí, de España, ya están cansados de viajar a la otra parte, entonces ahora teníamos que traer los Latin Grammys a España. Solo saber si tienes alguna superstición antes de un concierto. Antes de rezar con mi equipo, tomar un poquito de tequilita, calentar el bus... Nada. Muchas gracias. Gracias. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?